de la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves del día de hoy. Inició el Congreso de Azobolsa en Cartagena, escenario en el que otras se ponen sobre la mesa los atractivos que tiene el mercado accionario en nuestro país. Para hablar de este tema nos acompaña Andrés Restrepo, él es el presidente de la Bolsa de Valores de Colombia. Regresa a la Feria del Hogar. Desde hoy y hasta el próximo 15 de septiembre estará la Feria del Hogar en Corferias en Bogotá, que en esta edición reúne a más de mil expositores y 400 son emprendedores. En minutos les tendremos todas las novedades. ¿Está o no funcionando la denominada ley dejen de fregar? Esta ley que protege el derecho a la intimidad de todos los consumidores está en marcha desde octubre del año pasado, pero en muchos casos estas incómodas llamadas de las entidades financieras se continúan haciendo. En minutos todos los detalles. Comenzamos esta emisión de Signo Pesos hablando del Congreso de Azobolsa que se desarrolla en Cartagena, Bolívar, escenario en el que se habló de la oportunidad de inversión para todos los colombianos y de cómo destinar unos ahorros al mercado de valores sin fracasar en el intento de obtener rentabilidades. Henry González nos preparó el siguiente informe. Si su propósito es ahorrar algo de dinero y encontrar oportunidades de rentabilidad, comprar acciones de grandes empresas puede ser lo que buscaba. Hay diferentes plataformas, hay diferentes tipos de productos que permiten acercar al colombiano que tiene un ahorro en productos realmente que son vigilados, como le digo, regulados y no de pronto irse a otro tipo de operaciones que están por ahí circulando donde la gente eventualmente pierde sus ahorros. Hay acciones que este año se han valorizado hasta 78% como otras que se han abaratado más de 30 o 40% y se vuelven muy atractivas. Que baje una acción puede ser también, como usted dice, la oportunidad de entrar a unos precios baratos con una perspectiva de valorización en el largo plazo. Y eso es un poco también uno entender ese proceso de inversiones, a qué plazo lo quiero. Y cada vez se anuncian más opciones en la bolsa de valores, pero no sólo para comprar acciones de empresas colombianas o extranjeras. Desde ahora usted también puede invertir en títulos como este, es el nuevo JETS ETF, que a su vez le apuesta a la creciente industria de las aerolíneas y el turismo mundial. Vamos este año a completar transacciones en mercado global colombiano por más de un billón de pesos. El año pasado completamos algo más de 500 mil millones de pesos. Estamos doblando el tamaño de ese mercado. Las autoridades colombianas están trabajando en la regulación para que más empresas puedan listarse en la bolsa de valores y más colombianos puedan encontrar en el mercado accionario un escenario propicio para invertir sus ahorros. Y precisamente nuestro compañero Henry González habló con el presidente de la Bolsa de Valores de Colombia, Andrés Restrepo, sobre estos atractivos que tiene el mercado accionario en nuestro país. Adelante, Henry. Daliana, buenas noches. Seguimos con este cubrimiento aquí del Congreso de Asobolsa en la ciudad de Cartagena y me encuentro hoy con un invitado especial, es el doctor Andrés Restrepo, presidente de la Bolsa de Valores de Colombia. Doctor, bienvenido a Signo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Doctor Restrepo, muy bien, muchas gracias y gracias por atendernos. La Bolsa de Valores se ha recuperado este año en valorización, digamos, en un 12%. ¿Esto habla bien, digamos, de la capacidad de resiliencia que tiene un mercado de valores como el colombiano? Sí, además habla de que nuestras empresas que cotizan en el mercado, en la Bolsa de Colombia, en el mercado de capitales colombiano, siguen creciendo, siguen teniendo, siguen siendo oportunidades de captura de valor y que los inversionistas que creyeron en ellas, pues, han tenido un retorno muy interesante. Entonces, yo creo que no es solo que también, pero no es solo un mercado que tiene resiliencia a, pues, a las dificultades propias del entorno macro, sino también habla de nuestra, como país, de la capacidad de nuestras empresas. Hay empresas como Ecopetrol, por ejemplo, que, digamos, de unos años atrás acá, el volumen de negociación ha bajado casi a la mitad. En general, en toda la Bolsa, los volúmenes, ¿cómo se han comportado? A ver, en general, nosotros en los años pasados tuvimos una pérdida de liquidez en el mercado, es decir, los montos negociados diariamente en las principales especies habían venido cayendo, pero este primer semestre ha sido muy bueno en términos de los montos negociados. Solamente para que nos demos una idea, el año pasado, en promedio, diariamente, en acciones colombianas, estábamos negociando alrededor de 55 mil millones de pesos. Este año, en lo corrido del año, vamos en los 85 mil millones de pesos. ¿Por qué se explica esto? Como usted mencionaba, de un lado, la recuperación de los precios, las personas están más interesadas en invertir en renta variable. De otro lado, la reducción de la tasa de interés del Banco de la República hace que el interés de los inversionistas por acciones en lugar de la renta fija haya subido. Y en tercer lugar, como le decía, nosotros en el mercado colombiano tenemos empresas muy interesantes, con un potencial de valorización muy importante. Y yo creo que los inversionistas son conscientes de eso y han decidido acudir al mercado en buscar esas opciones. Usted menciona a las personas naturales. En países como Estados Unidos, entiendo un 40% de la gente fácilmente invierte en acciones porque lo ven justamente como un valor importante en los que hay que invertir. En Colombia, ¿cómo estamos? Estamos todavía muy bajitos. Esto sigue siendo cosa, digamos, de mercados institucionales o también ya las personas naturales se han, digamos, acogido a este tipo de inversión. En Colombia todavía estamos muy lejos. El mercado de capitales todavía tiene un espacio muy grande para crecer en personas naturales. Pero la buena noticia es que venimos creciendo. Yo creo que los intermediarios del mercado han puesto cada vez más a disposición de las personas naturales plataformas amigables, fáciles para invertir en el mercado accionario. Y de hecho, este año hemos visto también un incremento muy importante de las personas naturales en el mercado. No sólo a través de estas plataformas, sino a través de los mecanismos tradicionales con su comisionista. Y hemos crecido el número de personas naturales. No estoy hablando aquí de momento, pero el número de personas naturales que invierten en el mercado. Nosotros lo medimos por inversionistas que al menos han tenido una operación en lo corrido del año. Se ha doblado en lo que llevamos. Entonces, creo que vamos por buen camino, pero el espacio todavía es muchísimo. Y uniéndolo con su pregunta anterior, eso es una de las razones que nos hacen pensar que todavía hay un espacio y un potencial de valorización importante. Porque en la medida en que las personas estén entrando al mercado a demandar estas acciones, pues su precio debe reaccionar. Parte del atractivo que tiene la Bolsa de Valores en Colombia es que no solamente hay acciones de empresas colombianas, sino que también hay un buen número de instrumentos del mercado extranjero que también uno puede invertir. De hecho, hoy, por ejemplo, se anunció aquí un nuevo título de estos, un ETF, en el que se puede invertir. ¿Cuál es ese título y todos estos instrumentos del mercado global que tanto ayudan a atraer a la gente en empresas que son muy conocidas a nivel mundial? Mire, la visión de nosotros del mercado es que un mercado realmente valioso es un mercado donde yo, a quienes participan en ley, le doy la mayor cantidad de opciones. Entonces, nosotros creemos que para el mercado colombiano, traer los emisores, las acciones de las empresas más importantes a nivel mundial es un atractivo muy importante. ¿Por qué? Porque eso permite que usted, en Colombia, sin necesidad de abrir una cuenta en dólares, pudiendo pagar en pesos, a través de su comisionista, puede adquirir las acciones de las empresas más importantes del mundo. Hoy, estamos haciendo el lanzamiento de un ETF, que es un título donde uno invierte en un grupo de acciones o de bonos, pero en este caso de acciones, muy interesante, porque este es un ETF que se llama JETS, que lo que hace es invertir en las principales aerolíneas del mundo. Si usted cree que el turismo es un renglón de la economía que va a seguir creciendo, que las personas post pandemia cada vez también en sus trabajos van a viajar más, este es un ETF que tiene un potencial muy, muy interesante. Y se viene además un proceso también muy interesante y de mucho potencial, que es la integración con los mercados de Chile y de Perú, a nivel bursátil. ¿Qué importancia va a tener esto y qué tantas oportunidades van a abrir para los colombianos de Argentina? Como le decía, nosotros entendemos que el mayor valor que le podemos dar a los participantes del mercado es tener un mercado con muchas opciones de inversión, con muchas contrapartes, con muchos participantes. Esa es la riqueza de un mercado. La integración con Chile y Perú busca exactamente eso. Al integrar en un solo mercado a todos los participantes, todos los emisores, un colombiano, un chileno, un peruano va a poder acceder directamente a acciones de los tres países a través de su comisionista, pagando en su moneda local, ampliando el poder de ese mercado. Y nosotros estamos en mora, a pesar de los buenos resultados que hemos visto en este inicio de año, todavía no tenemos el mercado de capitales que necesitamos y esta es una apuesta por darle a los emisores colombianos, a los inversionistas colombianos, un mercado de capitales con la profundidad que se requiere para que la economía colombiana obtenga la financiación que necesita para el crecimiento futuro. Bueno, doctor, qué bueno que haya estas oportunidades para los colombianos y gracias sobre todo porque con su mensaje, con su explicación, seguramente que atrae a mucha más gente hacia el mercado de valores en Colombia. Muy amable por estar en signo peso. A ustedes, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a Jerry González y también al presidente de la Bolsa de Valores de Colombia, Andrés Restrepo, por ilustrarnos más sobre el mercado de valores en nuestra nación. Hacemos una breve pausa, pero cuando regresemos, espere el papel de la tecnología y la inteligencia artificial para mitigar las noticias falsas. Ya nos vemos. Desde hoy hasta el próximo 15 de septiembre estará la Feria del Hogar en Corferias en su edición número 41. Mi compañera Luisa Pueblo hizo un recorrido y nos cuenta todas las novedades. Hola, buenas tardes. En esta oportunidad están participando más de mil expositores aquí en la Feria del Hogar con muchas propuestas innovadoras. Por ejemplo, aquí usted llega, trae la foto de su espacio, va a recibir orientación y apoyo por parte de estos estudiantes de diseño de interiores y le va la inteligencia artificial a dar esta propuesta, también con la asesoría de los estudiantes, donde le van a dar tips de acabados, qué pintura utilizar, cuáles muebles le quedarían bien en su espacio. Y esa es una de las muestras de lo que se van a poder encontrar aquí los visitantes en esta edición de la Feria del Hogar. Escuchemos a la jefe de proyectos. Todos los pabellones van a estar abiertos y vamos a encontrar muebles, colchones, electrodomésticos, decoración, que son categorías muy tradicionales de la feria, pero además de eso vamos a encontrar pabellones para cada uno de los integrantes de la familia, un pabellón de moda, de joyería, pabellones de mascotas. Este año tenemos una edición especial de pabellón Kids y pueden encontrar todo lo que necesiten para su hogar y para sus familias. Y llegamos a otro pabellón porque aquí también encontramos novedades y tiene que ver con la calidad del sueño y nuevas tecnologías en colchones. Bueno, gerente, ¿qué tiene de diferente este colchón? Bueno, como te estaba contando, este colchón tiene dos novedades. Tiene un dispositivo que está inmerso en el colchón que lo que hace es medirte la calidad del sueño en la noche. Entonces te dice cuántas veces te despertaste abruptamente, los ciclos de sueño que tuviste, si fue sueño REM, fue sueño profundo, en fin. Él detecta y eso lo transmite toda una APP y con esa APP tú puedes tener un tratamiento, si tienes algún tipo de trastorno o esto, con tu médico montar tu tratamiento para que al otro día puedas tener un desempeño superior. Ahora hemos integrado este colchón con las bases ajustables. Entonces si tú estás viendo televisión, por ejemplo, y te quedas dormido, el colchón detecta que te quedaste dormido y vuelve y se pone en posición horizontal para que puedas tener un mejor descanso. Bueno, muchísimas gracias. Esas son algunas de las novedades que nos hemos encontrado aquí en la Feria del Hogar. Recuerden, hasta el 15 de septiembre, 18 días de feria. Muchas gracias a Luisa. Desde octubre del año pasado está en marcha la ley Dejen de Fregar, que protege el derecho a la intimidad de todos los consumidores, pero en muchos casos estas incómodas llamadas por parte de las entidades financieras se siguen haciendo. Si usted es una de las personas a las que llaman a diario de manera excesiva, muy temprano o en la noche, a ofrecerle servicios, cobrarle o recordarle su próxima fecha de pago, recuerde que la ley 2300 de 2023, mejor conocida como la ley Dejen de Fregar, protege su derecho a la intimidad. Y aunque entró en vigencia desde octubre del año pasado, no todas las entidades están cumpliendo con esta norma. Me llaman a las 7 de la mañana, 8 de la noche, sábados, domingos, pero ese es canzón que lo llamen a uno a toda hora para eso. Bueno, pues de los bancos siempre insisten, sobre todo ofreciendo servicios. El ponente de la ley, Juan Carlos Wills, les recuerda a los usuarios que esta norma establece los canales y el horario en los que podrán ser contactados. No los podrán contactar, sino en horario hábil, el cual hemos dispuesto desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche, de lunes a viernes, y los sábados solamente de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Quien, cualquier banco o entidad financiera o entidad de cobranza que esté contactando a sus consumidores financieros, por fuera de ese horario, está violentando la ley. Tenga presente que una vez la entidad financiera lo contacte, no puede volver a ubicarlo por el mismo canal, ni el mismo día, ni durante la misma semana. Así lo indica la superintendencia financiera. Las personas pueden interponer su queja ante la superintendencia financiera de Colombia y las multas pueden ir hasta 2.000 salarios mínimos legales vigentes. Y si quiere evitar que lo contacten con finalidades comerciales o publicitarias, puede acudir al registro de números excluidos, una herramienta de la Comisión de Regulación de Comunicaciones con la cual evitará recepción de mensajes o llamadas para estos cines. En el marco del Colombia Tech Grip 2024, se llevó a cabo un evento en el que se puso en el centro del debate las fake news y cómo la tecnología y la inteligencia artificial pueden mitigar esta problemática. Desde Dapper nos cuentan más sobre esta apuesta en el país. Un estudio del MIT encontró que las fake news se reproducen seis veces más rápido que las verdades y que una fake news tiene un 70% más de probabilidad de ser retuiteada por mucha gente en muy corto tiempo. También identificamos prácticas sostenibles que deberían ser implementadas en las empresas en la ruta hacia la sostenibilidad. Hacemos seguimiento también a lo que está pasando en los consejos locales, en las alcaldías de seis de las principales ciudades de Colombia. Y también estamos identificando y analizando la información de las redes. Y antes de despedirnos, los dejo con este dato. Los mejores países para vivir y trabajar. La primera casilla se ubica Islandia. En la segunda, Luxemburgo. La tercera casilla es para Irlanda. En la cuarta posición está Países Bajo. Y este top cinco lo cierra Australia. Y así terminamos por hoy. Los esperamos mañana con una nueva emisión y toda la información económica que usted necesita saber. Esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Buenas noches.